¡Hola! ¿Qué tal estáis hoy? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal que si no lo saben mi nombre es Karina y el canal es Karil Pan como aparece aquí abajo El vídeo de hoy es sobre un maquillaje inspirado en la serie original de HBO, Euphoria ¡Yay! ¿Por qué? Porque es una de las series que se ha afajado o se ha propuesto darle una visualización al maquillaje, les voy a poner aquí varios de los que están y su maquilladora ha tratado de seguir una linda conductora junto con las emociones que van mostrando los personajes con el maquillaje, ¿ok? Entonces hoy voy a tratar de recrear Hoy voy a tratar de recrear este maquillaje de Jules que como ven tiene tres tonos y son neones porque mira, lo que compré por culpa de Euphoria Tones neones, si quieren, primera vez que los voy a usar así que no sé qué tal Si quieren reseña me lo dicen en los comentarios, son diez tonos si no me equivoco Cinco, ajá, ¿ves? Y tenemos casi que todo el Spectrum Y creo que con luz UV brillan en la oscuridad Así que pueden ir a Unraven y su maquillaje brilla Y voy a estar haciendo otros maquillajes más que todo uno que fueron Unraven, ahora que me acordé que me gustó tanto, es más artístico que el de hoy porque el de hoy, bueno, ella no estaba casi maquillada nada más que se pintó las sombras y listo Jules, este no se puso pestañas, ni se hizo las cejas, etc. pero vamos a recrear otros que sí, que tienen como que más maquillaje en sí Entonces, sin más nada que decir y le gustan este tipo de videos recreando maquillaje y quieren que recreen uno en específico ya sea coloridos, clásicos, etc. me lo dejan en los comentarios y ahora empezamos a maquillar Me voy a recoger el pelo porque si no me molesta no sé, no me inspiro la creatividad y aquí hacemos así mi cabello es más claro arriba que abajo, pero bueno, claro acá tengo mencha a partir de... oh Dios mío, ya se está a partir de aquí tengo que volverme a pintarme la meta voy a empezar antes que nada ya que se me olvide poner las pre-bases tanto en el ojo como en el rostro y brillo en los labios y voy a dejar de hablar y ahora sí voy a dejar de hablar y lo voy a poner todo en Bones and Over para que sea más rápido empezamos con el maquillaje como ya les dije, preparando el rostro una vez que tengamos el rostro preparado y lo hice para aplicar empezamos a aplicar la sombra que en este caso es la naranja neon y se llama Don't Watch Me y lo compré en una tienda Etsy que es Twinkle Something que se lo voy a dejar en la caja de información por si la quieren y les dejo el link también por ahí así que como era nueva y como era un pigmento no sabía cómo trabajar y me llevó bastante tiempo porque querían mantener la potencia etcétera, etcétera y me pareció que fue fenomenal no sé por qué creo que no se enfocan los neones me imagino que es por el mismo efecto neon que es demasiado brillante y las luces se lo comen una vez que terminamos con este color voy a elegir un rosado como van a ver escogí este rosado de la paleta peach pero me parecía muy clarito y el de ella es como más rosada y no tan durazno entonces volví a agarrar la paleta de... volví agarré la paleta de Jeffree Star y agarré el rosado aunque el rosado que tiene es más sutil, más opaco van a ver qué hago más adelante pero bueno, esto lo fui aplicando tanto en ambos ojos manteniendo en el centro del ojo porque después venía verde entonces ahí es lo que estoy haciendo difuminando, aplicando y así hasta cuando me ven apoyar el lápiz la parte de atrás de la brocha perdón ahí es donde tiene que llegar según lo que veo en el maquillaje del otro ojo y en el maquillaje que estoy siguiendo que es el de Jules ahora voy a usar el verde que es Success in Sweet de la misma marca y este no tiene tanta potencia no sé si es por la brocha o por el color pero se puede ir construyendo como ven empecé suave y eventualmente termino fuerte pero es por eso mismo porque se puede ir trabajando aquí decidí borrar el rosado y es lo que estoy haciendo me cargué me llevé por encima el verde porque sí porque después dije puedo volverlo a poner pero quería bajar la intensidad del rosado y ahí es lo que estoy haciendo y después vuelvo a poner a aplicar verde que quise mantener esta imagen para que vean que el maquillaje se puede retocar se puede borrar se puede volver a hacer etc y aquí me van a ver poniendo el verde intensamente porque el verde me costó así que les dejo con el verde lo que no puedo negar es que es un color bellísimo me encantan los colores neones quiero jugar con todos ellos y nada más que he jugado con estos tres hasta el momento ahora paso al amarillo que lo voy a usar de transición entre el verde y el rosado y es el High Voltage aquí lo aplico ahí y lo voy difuminando con el dedo como ven tanto en el ojo izquierdo como en el derecho vuelvo a retocar el rosado porque no me estaba gustando porque esto es así en el maquillaje y más cuando estás recreando como quieras que se parezca bastante a la imagen tratas de ahí esto lo subí después vuelvo a subir todos los colores porque creo que ya no lo difumina como tal ya no le pone brillo sino que mantiene la potencia de color ahora estoy haciendo las cejas con el de Benefit una vez que termine de rellenarlas lo que voy a hacer es difuminarla este paso si quieren se lo salta porque Jules no lo tiene pero yo quería hacer como un maquillaje de cara completa full makeup para que tuviera como que más armonioso el maquillaje ahora vamos con la base que ella creo que tampoco tiene base no tiene labial no tiene nada más nada más que los ojos pero como ya les dije pues yo quería completo el combo completo entonces me aplico por donde yo considero que debo aplicar la base la voy a difuminar con una esponja que siempre lo hago porque así me elimina el exceso de producto que pude haber aplicado y además trabajando con la esponja en una piel grasa me ayuda a no añadirle más grasas de mis manos o de la brocha que por arrastre puede ser entonces una vez que terminemos este paso voy con el corrector voy a usar uno que es el Catrice Camouflage para tapar las ojeras y después el Catrice Camouflage DS para iluminar un poco las zonas que quiero iluminar que son debajo del ojo la nariz y el mentón y la frente ahora como ya saben que soy de piel grasa sellamos igual soy yo con la esponja por la misma excusa no añadir fricción a mi rostro para que no genere grasa y recuerden que se pueden suscribir si les está gustando este video en el botoncito rojo que aparece por debajo ok ahora lo difumino con cuando me eché porque aquí me eché el sexo de polvo entonces lo difumino con la brocha pero muy ligeramente casi que ni rozo la brocha ahora estoy poniendo el High Voltage ahí porque ya tiene Jules tiene amarillo en esa zona entonces eso y les voy a dejar una imagen que grabé en el Instagram para que vean como se ve el efecto en la oscuridad de este maquillaje con una luz ultravioleta que son esas moradas que ponen en las discotecas ahora voy con el pronunciador y como siempre resalto bueno ahí estoy como que resaltando la zona a través de los claroscuros paso al rubor y al iluminador para que quede toda la cara bella y hermoso ok y después de eso paso a los labios en los labios estoy usando Melrose que es un rosado opaco un sabes es como un rojo que no termina de ser rojo porque como que está envejecido no sé si yo aquí inventando cosas y bueno ese es el labial que puse como les dije aquí pueden usar nude rojo etc lo que quieran porque bueno el maquillaje les permite usar capas no un morado pero me explico pero aún así si combina y una vez que termine de aplicarme les dejo como es el final y una sesión de yo haciendo muecas y espero que se divierta y entretenga y como les dije no olviden suscribirse si les gustó este maquillaje y este video no olviden Y bueno, este es el resultado como ven Ella en este rosado lo tiene más claro Pero bueno, yo no lo tenía en este momento No me eché máscara de pestaña Porque Jules no la usa Y además que creo que se ve bastante bien así Igual es un maquillaje más artístico Que maquillaje en sí Y lo que quería era recrear el maquillaje Para que vieran cómo queda Y este es el resultado Y antes de irnos No olvides de que si te gustó este video Darle me gusta Compartirlo con tus amigos y amigos Y nos vemos en el próximo video Y por favor recuerda suscribirte por aquí Y tienes el último video que subí Y uno que voy a colocar cuando esté editando por aquí Corina tose, 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 tose Porque no se abrigó bien ayer en la noche Hice una rima sin darme cuenta Jey, jey, jey Ahora Corina me pongo la tos La tos no se pega Claro que sí No se va a aparecer en la noche No se va a aparecer en la noche Gracias.